Yo eres el primero por toda la movida que estás viendo. Muchas gracias. ¿Estás contento como artista, Diego? Contento. ¿Vos sos uno de los nuevos números? Sí, 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 contento, laburando muchísimo. ¿Vos todo bien? Bien, bien. Contame qué se viene, Diego. Se vienen muchos temitas, estamos trabajando. Recién vengo de ensayar ahí, así que se viene el 4 de junio Luna. Sí, 4 de junio Luna. Ajá. ¿Y con Duque vas al Vélez? Al Duque, con el Duque, con Vélez, sí, sí, sí. Ya nos invitó todos, nos dijo guardarse la fecha, así que sí. ¿Me contás un poco tu historia, un poco? Porque, a ver, hoy te vamos conociendo más todos y está bueno saber entre cuatro paredes, a veces los artistas escriben, cantan y demás, me gustaría saber un poquito. ¿Cómo nació todo esto? Este sueño, digo. Yo soy de Santiago del Estero, nació como hace cuatro años, hacía freestyle, empecé a hacer freestyle, después me metí a hacer canciones, pum, pum, una cosa llevo la otra y hoy estoy haciendo canciones, muy contento de toda la evolución de la música, del género acá, de todos nosotros, lo que estamos creando y llevando el camino ahí de la music, pero es nada de eso. Bueno, estás al tanto. Vimos ahí en la fiesta de Martín Fierro, te vimos con la China ahí, no sé si es que se están conociendo o qué se podría decir, no digo, no creo que sean novios, pero bueno, nunca se sabe. Prefiero ahí mi vida privada mantenerla oculta, ser un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso, pero me fui mundial. ¿Te fue qué? Me fui mundial, me fui mundial. Para una cosa más, nada más, te pregunto, María no se enteró por las redes esto, ¿no? Lo hablaron. No había hablado de Estados Unidos. ¿No? Pero con la China, se están conociendo, eso nada más. ¿Sí?